Que tiene mucha relación y hoy día esperamos responder a esa pregunta que, como yo siempre he dicho, estoy frente a ustedes, unas personas muy inteligentes, pero también muy listas. Y seguro que ya se han preguntado, ¿qué pasa en el mundo? Las Naciones Unidas, que hemos hablado tanto en las Naciones Unidas, que es la paz y seguridad mundial, y ¿qué ha hecho con Rusia, con Ucrania? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo con la invasión de Estados Unidos a Irak, a Afganistán? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Entonces se rascará la cabeza de que algo está pasando. Hoy tenemos la respuesta. Por eso es un tema muy bonito el día de hoy. Hoy tenemos la respuesta. Y para eso pues tenemos que hablar sobre la internacionalización de los derechos humanos. Y vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. Los derechos humanos de hoy, los derechos humanos modernos, surgen a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el famoso Churchill, Roosevelt y Stalin se han reunido para determinar qué hacer al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La parte de juzgar a los nazis, crear esta sociedad de naciones que antes eran en el año 2019, ahora en el año 45, se denominó Naciones Unidas. Y el gran propósito de las Naciones Unidas, y lo dice el primer artículo de la Carta de San Francisco, es velar por la paz y seguridad mundial. Eso es lo primero de lo primero. Y para eso está consolidada a las Naciones Unidas. Evitar enfrentamientos, solucionar pacíficamente los conflictos, la relación de amistad y algo muy importante. Es lo que nos incumbe en nuestro tema, que lo dice la Carta de San Francisco, que lo dice la Carta de Naciones Unidas, es velar por el desarrollo de los derechos humanos. O sea, nuestro curso, jóvenes, viene desde el seno de las Naciones Unidas. Y viniendo desde el seno de las Naciones Unidas, prácticamente es fomentar y desarrollar los derechos humanos. Por eso viene la Declaración Universal de Derechos Humanos, por eso vienen los factos y los convenios de derechos humanos. Pero también es importante conocer esos propósitos de las Naciones Unidas, cómo se está organizada las Naciones Unidas y qué principios tienen las Naciones Unidas. Y uno de los principios es la igualdad entre los estados. Ahorita les come la cabeza igualdad entre los estados. Somos tan iguales como Estados Unidos, somos tan iguales como los franceses, somos tan iguales como los rusos y los chinos. La buena fe que debe haber entre los estados, la solución pacífica de las controversias y la solidaridad entre los estados. Son los principios fundamentales de esta Carta de Naciones Unidas. Pero también es importante abordar cómo está estructural a las Naciones Unidas. Algo que yo espero que se profundice mucho más en su derecho internacional público, porque esto es parte del derecho internacional público, que lo estamos nosotros también haciendo énfasis sobre el curso de derechos humanos, porque desde el mismo seno y propósito de las Naciones Unidas son los derechos humanos. Las Naciones Unidas efectivamente se conforman por una asamblea general que todos lo hemos visto. Miramos en estos próximos meses, vamos a empezar a ver la reunión de los jefes de estado en las Naciones Unidas. En aquel que es famoso, el respaldo verde, donde están todos los jefes de estado, pasan al estado a exponer la situación de su estado, la seguridad, la paz mundial, incluyendo derechos humanos entre sus exposiciones. Ya no tardarán vamos a verlo porque siempre cada año hacen esa reunión de la Asamblea General. ¿Y cuántos miembros se interna en las Naciones Unidas? Pues ahora mismo hay 193 estados, 193 estados. Y hay muchos más países, pueden haber hasta 242 países, pero estados reconocidos y miembros de las Naciones Unidas, 193. Por eso se dice que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional tienen más integrantes que las Naciones Unidas. Esa es la Asamblea General. Pero su estructura se compone por un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, un Consejo de Derechos Humanos, una Secretaría General y una Corte Internacional de Justicia. Empiezo desde el final hasta el inicio. La Corte Internacional de Justicia, pues esta corte que resuelve controversias jurídicas, ojo, se los estoy diciendo, acentuando. La Corte Internacional de Justicia, perteneciente a las Naciones Unidas, resuelve controversias jurídicas entre estados. Jurídicas entre estados. Ahí resuelve las controversias que se dan entre los pactos internacionales, interpretación de tratados, o las colindancias o límites que existen en los conflictos entre estados. Hoy día tenemos Nicaragua-Colombia y también tenemos Guatemala-Belice. Miramos que Guatemala con Belice, pues está resolviéndose la controversia jurídica en la Corte Internacional de Justicia. Qué bueno, pues, que ya, al fin, tiene un órgano encargado y él es el que va a resolver la situación guatemala-belice. Pero eso es el que resuelve controversias jurídicas y pertenecen a las Naciones Unidas. La Secretaría General, pues, es el ente administrativo de gestión administrativa que tiene la Asamblea General. El Consejo de Administración Fiduciaria es un consejo casi inexistente porque se encargó en su momento, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de ver a aquellos países que se quedaron sin capacidad de autonomía, de funcionamiento, y ahí se dio los fideicomitentes y fideicometidos. También tenemos el Consejo Económico y Social, que este consejo fue el primero al que se le encargó el tema de los derechos humanos. El Consejo Económico y Social, pues, vela por los estudios, análisis sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los países. Tiene un montón de instituciones inmersas dentro del Consejo, pero también obtuvo el Consejo Económico y Social el encargo del desarrollo de los derechos humanos. Y él, a la vez, creó un comité, perdón, la Comisión de Derechos Humanos. Anteriormente era muy famoso la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, recibía denuncias, tramitaba las denuncias, descubría con una resolución 1503, que era la que le facultaba y tenía el procedimiento para las denuncias recibidas de violación a derechos humanos contra los estados. Pero en el 2006 esto cambió, porque en el 2006 se creó ya el Consejo de Derechos Humanos. O sea, en el 2006, jóvenes, los derechos humanos tienen su propio Consejo dentro de Naciones Unidas. Y este Consejo se compone por 47 miembros. Estos 47 miembros velan por el estudio, profundización y es el ente rector de los derechos humanos universalmente reconocidos. Ahora es el que se encarga de conocer y tramitar las denuncias que se presentan contra un Estado violador de los derechos humanos. Con los requisitos establecidos en esa resolución 1503, especialmente no se reciben denuncias anónimas, no se permiten denuncias cuando ya están siendo tramitadas por otro ente internacional, cuando sea clara y concisa la violación de derechos humanos, pues se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos. Pero este se creó en el 2006, o sea, que realmente está este Consejo relativamente joven, pero ya lo tenemos dentro de las Naciones Unidas. Es un Consejo propio que vela por los derechos humanos. Antes, bueno, insistir, se encargaba de esa comisión, que esa comisión pertenecía al Consejo Económico y Social. Ahora, el más importante, el Consejo de Seguridad. ¿Por qué decimos el más importante dentro de las Naciones Unidas? Pues la verdad es que el Consejo de Seguridad, mire cuál es su función principal. La función principal del Consejo de Seguridad es mantener la paz y seguridad mundial. Ese es el Consejo de Seguridad. Mantener la paz y seguridad mundial. Ojo, todo lo que conlleva, porque a la larga el Consejo de Seguridad, cuando se dice que vela por mantener la paz y seguridad mundial, es el que resuelve cualquier controversia política. Esta es la gran diferencia. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversia jurídica. El Consejo de Seguridad resuelve cualquier controversia política entre los estados. Y cuando es controversia política, es cualquier tipo de controversia que puede poner en peligro la paz y seguridad mundial. El Consejo de Seguridad tiene grandes atribuciones. Es el que puede determinar la intervención militar. Los famosos cascos azules de las Naciones Unidas es por orden del Consejo de Seguridad. Y una orden del Consejo de Seguridad jóvenes es ¿se cumple o se cumple? Y ahí en la misma Carta Naciones Unidas señala que toda decisión del Consejo de Seguridad tiene que velar por el cumplimiento de todas las demás naciones. Si el Consejo de Seguridad decide intervenir militarmente a un estado, a un país, pues prácticamente todas las Naciones Unidas le van a prestar el servicio al Consejo de Seguridad. O sea, en conclusión, el presidente más poderoso es el Consejo de Seguridad. Más poderoso. Puede emitir sanciones, puede emitir restricciones. Es el Consejo que decide qué país ingresa o no ingresa a las Naciones Unidas. Es el que asesora y recomienda a los jueces de la Corte Internal de Justicia. O sea, el Consejo de Seguridad es una potencia dentro de las Naciones Unidas. Es más, cuando el Consejo de Seguridad decidió conocer un caso, ya no existe otro órgano, otro ente, incluyendo la Asamblea General, que pueda intervenir en ese caso. O sea, el Consejo de Seguridad es el órgano más fuerte, superpoderoso que tiene la Naciones Unidas. Ahora, la pregunta que ustedes se hacen ahorita, ¿quiénes enteran el Consejo de Seguridad? Si es tan fuerte, ese es el órgano más importante y más poderoso de la Nación, porque recuerden, es el que puede decidir en un momento dado intervención militar. De hecho, el Consejo de Seguridad es el que ha criado los tribunales internacionales penales. O sea, el Consejo de Seguridad es el órgano más poderosísimo que tenemos. Ahora, la pregunta al millón es, ¿quiénes lo integran? Y aquí va el secreto. Y aquí va la respuesta inicial que dijimos. ¿Por qué no intervienen las Naciones Unidas? En las Naciones Unidas, el órgano que tiene para intervenir las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. No hay más. Entonces, ¿quiénes integran el Consejo de Seguridad? Pues el Consejo de Seguridad Jóvenes se integra por 15 miembros. 15 miembros. Esos 15 miembros, hay dos clases de miembros. Hay una clase que se llama Miembros No Permanentes. Mire, su nombre lo dice. No Permanentes. Miembros No Permanentes del Consejo de Seguridad, son electos cada dos años. Diez. Pero no son los diez en forma automática, sino que se van, vence su periodo, se van eligiendo. Son diez miembros no permanentes. El mismo nombre lo dice. No están fijos. Cada dos años cambian. Pero están los miembros permanentes. Permanentes. Su nombre lo dice. Porque permanecen. Indefinidos. Son cinco. Ya en sus cabecitas tienen ya listos los cinco nombres de los miembros permanentes. Seguro estoy. Ya ustedes lo están diciendo. ¿Quiénes son los miembros permanentes? Y efectivamente esos son. ¿Quiénes son? Recordemos que en el año 41-42 se suscribió la Carta del Atlántico entre los famosos Churchill, Roosevelt y Stalin. Donde determinaron que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no solo tenían que juzgar a los nazis, sino criar esta... A las Naciones Unidas. Y dentro de las Naciones Unidas, pues tenían que haber un consejo que esté de seguridad. Y dentro del consejo de seguridad tenían que haber, tenían que estar los cinco vencedores de la... Que al final de cuentas fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son esos cinco vencedores? ¿Quiénes son esas cinco potencias vencedoras? Muy bien, don Luis Fernando. Mire, pues ya sabía yo. Si yo siempre he dicho, no solo son inteligentes, sino también muy listos. Exactamente. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Esos son los cinco permanentes. La idea ellos mismos la concibieron y obviamente ellos mismos no van a soltar esto, no van a soltar prendas. Y ellos son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y fueron los creadores de la Carta Naciones Unidas. Y formaron este esquema, este órgano importantísimo que es el Consejo de Seguridad. Pero eso de ser permanentes, ¿qué ventaja tiene? No solo tienen la única ventaja ser permanente. Ojo, tienen otra ventaja más importante. Y esa es la respuesta que ustedes buscaban. Se los voy a decir ahora mismo. Esta es la gran respuesta que ustedes buscaban. Que los miembros permanentes no solo tienen derecho, no solo es porque son permanentes indefinidos, sino que también no solo tienen derecho a voto, sino que tienen derecho a veto. Esa es la importancia de miembro permanente. Tienen derecho a voto y derecho a veto. O sea, el veto es votar cualquier resolución. Derecho a veto. Desde el momento en que usted, usted como un miembro de un órgano, tiene derecho a veto, con su mano de veto ya no pasa nada. Ninguna resolución se puede hacer efectiva. Entonces, repitamos, ¿quiénes son los miembros permanentes que tienen derecho a voto y veto? Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Puede haber una resolución de 14. Pero si uno beta, no hay resolución. Y eso lo dice la propia Carta de Naciones Unidas. Es que los tontos no son. Realmente, criaron el Consejo de Seguridad y pusieron 5 permanentes, 10 no permanentes. 5 permanentes, tenemos derecho a voto y veto. Ahí está. Esa es la explicación. Cuando Estados Unidos invadió Irak, se recuerdan ustedes, su gran propósito era obtener una resolución del Consejo de Seguridad. Porque al tener una resolución del Consejo de Seguridad, es respaldo de todo el mundo. Pero no lo lograron. Entonces, invadieron. El Consejo de Seguridad se reúne. Y aunque se reúna, Estados Unidos no va a votar en contra de él. Al contrario, va a vetar cualquier resolución en contra de él. Y no pasa nada. Lo mismo con Rusia. Rusia invadió Ucrania. Sabiendo que tiene derecho a veto. Y de hecho, han habido dos o tres reuniones del Consejo de Seguridad donde Rusia ha vetado. Y con ese veto, no hay resolución. Esto parece extraño, porque a nosotros nos han enseñado del principio de igualdad. Que además, ellos precisamente, proclaman mucho el principio de igualdad. Viene usted a Francia, proclaman mucho el principio de igualdad, seguridad. Proclaman mucho el tema de la democracia. Y habrá ahí. Ah, y la imparcialidad. A nosotros nos han enseñado, si usted es miembro de un tribunal y se va a conocer un caso contra usted, ¿qué es lo que realmente tiene que hacer usted? Separarse. Irse. Porque son otros los que van a conocer su tema. Ah, pero aquí no. Aquí no. Aquí, momento. Yo tengo derecho a conocer y a vetar. Ahí vienen las explicaciones. Creo que ya no me voy a profundizar más en explicaciones, porque ya ustedes agarran sus propias conclusiones. Sobre esto ha habido mucha tinta que corre. Mucho, mucho jefe de Estado que ha criticado esto, que ha criticado la falta de democracia, la falta de igualdad. Recuerdo que Chávez, un canciller alemán, uno de Austria, han criticado este tema, y Brasil también. Pero es algo que está desde los cimientos, desde que se originó, y que se cambie, va a ser difícil. Máxime, con esta situación que estamos viendo, que cada día se profundiza más, pues ellos automáticamente lo hicieron como autoprotegerse. Sí, don Edgar, cuénteme. Buenas noches, Lick. Sí. Pero para poder hacer, para que ellos tengan derecho al veto, ¿tienen que tener algún respaldo, algún fundamento, por el cual ellos puedan defenderse? ¿O no importa si no lo tienen? No importa, don Edgar. Ahí está en la carta Naciones Unidas. Ellos tienen derecho a voto y veto. Ah, qué bonito. Gracias. Eso es lo especial. Qué bonito. Bueno, así la, imagínense que así fuera en todo aquí nosotros, que cuando usted conozca algún caso contra usted, tenga derecho a veto, nunca procede nada contra usted. Nunca. Así están ahí. Esa es la explicación por qué nunca una resolución del Consejo de Seguridad va a estar contra Estados Unidos, contra Rusia, contra China, contra Francia, y contra Inglaterra. Esto, vuelvo a insistir, se ha criticado muchísimo. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Si ahora está fácil esto, busquen los problemas del Consejo de Seguridad o las críticas al Consejo de Seguridad y ahí les va a salir un montón. De hecho, hasta les va a salir un discurso interesante de Chávez en que hizo en el Seno Naciones Unidas. No sé si ustedes recuerdan, no estaba muy jovencito, no lo sé, que hace como unos 10 años salió un poco de chiste, a pesar que en esa época no estaba tan globalizado el tema de la comunicación como ahora. Tenemos TikTok, o el TikTok sale una cosa, ahí va el tuit, sale otra cosa, y no sé qué otras cosas hay. En ese tiempo dijo, me recuerdo, Chávez dijo en donde estaba, donde iba él a disertar, dice, aquí huele a azufre, refiriéndose creo que a George Bush ahí enfrente. Y en ese día hace una bonita crítica por el tema de cómo está donde está regulado el Consejo de Seguridad. Creo que en ese tiempo también el presidente de Brasil, Lula Silva, creo que también hace una crítica al Consejo de Seguridad, el canciller alemán, recuerdo que también, o sea, ya han venido haciendo críticas a esto, pero mientras tanto eso es lo que hay. Y por eso es que ellos no tienen tema, no tienen miedo de invadir, no tienen miedo de hacer nada, porque saben que el Consejo de Seguridad nunca va a resolver en contra de ellos, porque ellos tienen derecho a ese famoso veto. Qué bonito, dijo Edgar, así es. Muy bien, entonces, ya aclarado el tema, esto es como un poquito de más, porque lo que nos concierne a nosotros, a los derechos humanos, es simple y sencillamente los propósitos que tiene las Naciones Unidas dentro de su carta, que es del desarrollo de los derechos humanos y que lo consolidó a través de una Comisión de Derechos Humanos y que en el 2006 ya se estableció ese famoso Consejo de Derechos Humanos. Bien, también a esto existen instituciones protectoras de derechos humanos que devienen de las Naciones Unidas. Y esas instituciones protectoras, pues, ya está claro el tema del Consejo de Derechos Humanos, pero aparte del Consejo de Derechos Humanos, está relacionado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese Alto Comisionado que se encarga de analizar, estudiar, profundizar el tema de los derechos humanos y también promover el estudio de los derechos humanos. Aquí en Guatemala tenemos una oficina de ese Alto Comisionado desde el año 2005. Yo recuerdo que 2008, 10 y 12 fueron años muy fructíferos donde se enseñó el tema de derechos humanos a las instituciones públicas, a la seguridad pública, a la milicia, a todos los entes públicos de docencia, escuelas. Se enseñó mucho los derechos humanos. Por eso es que nosotros, y además yo lo puedo ver, estamos más armonizados con los derechos humanos. De una u otra manera, Ancrum no crea, se le está, se le siente armonía al tema de derechos humanos. Yo lo veo con los niños, ahorita de 7, 8 años, ya le hablan a uno de la violencia infantil, de la libertad de expresión del niño. O sea, ellos están formándose como su derecho. Y qué bonito porque yo creo que a la larga al formar derechos humanos lo que se logra es concientización en los derechos humanos. Que yo no puedo hacer más allá porque si hago más allá puedo empezar a dañar el derecho humano de otro. Eso es quizás la enseñanza máxima que nosotros podemos llevar. Que los derechos humanos es para que el goce y disfrute de nosotros, pero sí afectar el derecho humano de otro. es parte de la concientización que yo creo que entre más tiempo se va desarrollando esa concientización. Yo lo veo con los niños. No son los mismos niños que nosotros nos criamos. Que era fácil el maestro viniera y le rompiera la oreja, los pusiera a pelear a los alumnos, les diera sus reglazos, sonaba que los ponían con granos de maíz hincados también o con estas tapitas de Coca-Cola o Pepsi-Cola estas de los envases de los envases públicos los ponían de rodillas por como castigo. O sea, eso olvídese, hoy día no se puede dar. Es un avance y los niños lo saben porque si no ya es maltrato infantil, me lo han dicho niños así muy pequeños. O sea, es parte para que nosotros vayamos ir respetando esos derechos. Pero eso es parte de este avance y desarrollo mundial que se ha tenido. También tenemos como instituciones protectoras de derechos humanos dentro del Senado de las Naciones Unidas los informes de los relatores. Hay informes por país y informes temáticos. Los relatores son personas especialistas que las Naciones Unidas nombra para temas especiales o países. Por ejemplo, hay relatores por país que se van a Afganistán, que vienen a Guatemala, Bolivia, Perú, a otros lugares para ver cómo está la situación de los derechos humanos en ese país. Por eso se llama relatores por país. O también están los relatores temáticos. Los relatores temáticos es por tema. Hay relatores que están especializados en temas de la niñez, temas de la vejez, temas de la mujer, de la discriminación, de independencia judicial, de la alimentación. O sea, vienen relatores especializados en el tema que van a distintos países a determinar cómo está la situación sobre ese tema a nivel mundial. Después presentarán los informes directamente al Consejo de Seguridad y después se remitan, perdón, al Consejo de Derechos Humanos y después se remiten a la Secretaría General para tragarse al Estado. Esos informes para que el Estado pueda evaluarse o pueda, no evaluarse, sino que pueda analizar la evaluación hecha por un especialista, por un experto, por un relator. Entonces, para ver cómo va mejorando. O sea, esa es la idea, tener el control de cómo va el desarrollo de los derechos humanos en el mundo entero. Esa es la idea fundamental. También como instituciones protectoras de derechos humanos dentro de las Naciones Unidas están los famosos comités. Cuando hablo de famosos comités, en su cabecita vendrán aquellos comités que vimos, el Comité de Derechos Humanos que proviene del Pacto Internacional de Derechos Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que deviene del Pacto Internacional de ese mismo nombre, que recuerden que son lentes encargados de velar por el cabal cumplimiento de esos pactos. Pero no solo esos dos comités existen, también está el Comité contra la Tortura que deviene de la Convención Internacional contra la Tortura y para qué sirve ese comité, pues vela por el cabal cumplimiento de ese convenio para evitar las torturas y o castigar a los que torturan. También está el Comité de los Derechos del Niño o Comité Internacional del Niño que este comité vela por el cabal cumplimiento de la Convención Internacional del Niño, recordándoles que la Convención Internacional del Niño es la fuente de lo que tenemos hoy como ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. Pues esta Convención Internacional del Niño tiene ese Comité del Niño que vela por el cabal cumplimiento de esa convención. También tenemos el Comité contra la Discriminación. Este Comité contra la Discriminación deviene de una Convención Internacional contra la Discriminación. Y este Comité vela por el cabal cumplimiento de esa Convención Internacional contra la Discriminación. Así tenemos el contra la discriminación de la mujer. Hay un comité. Así tenemos el de la el comité de los derechos de los trabajadores migratorios. Usted algún día se va a ir a estudiar al extranjero y posiblemente se queda trabajando en el extranjero. Es un migrante y como migrante tiene derechos. Y ahí está la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios. Y ahí tenemos un comité internacional para que vela por los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Interesante. También tenemos el Comité contra la desaparición forzada que esa deviene de la Convención Internacional contra contra la desaparición forzosa o forzada. Recordando que la desaparición forzada es un delito permanente que lo cometen únicamente las autoridades públicas. Desaparecer una persona es desaparición forzada siempre y cuando lo cometa la autoridad o con adquisiencia de la autoridad. también tenemos el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad proveniente de la Convención Internacional de Derecho de las Personas con Discapacidad y ese comité vela por el cabal cumplimiento de esa Convención Internacional. O sea, lo interesante es tener presente que existen estos comités que estos comités devienen de las convenciones internacionales respectivas y que tienen que velar por ese cabal cumplimiento de esas convenciones y lo más importante es que Guatemala sea adscrito a todas estas convenciones como siempre decimos Guatemala no participa en nada pero suscribe todo ahora Estados Unidos es al revés participa en todo y no suscribe en nada esa es la pequeña diferencia entonces estos comités son importantes porque tienen que velar por ese cabal cumplimiento de cada una de esas convenciones o pactos internales estoy seguro que su cabecita ahorita se recuerda porque los que están ya leyendo su sentencia respectiva saben que en esas resoluciones de la corte dentro de su corpus jurys que es el cuerpo de todas las convenciones declaraciones internacionales de derechos humanos dentro de su sentencia ahí aparece la convención internacional contra la discriminación la convención internacional contra la discriminación de la mujer la convención internacional del niño la convención contra la discriminación forzada la convención de los derechos de la discapacidad seguro seguro que ya ahorita vino a su cabecita porque ustedes ya la leyeron y dentro esto es parte del corpus jurys de la corte intermedicana de derechos humanos o sea dentro de la sentencia seguro estoy y como queramos que iba a haber un apartadito donde ustedes mencionaban que convenciones que artículos de las convenciones se referían a esa su sentencia ahí aparecen estas convenciones internacionales y recordándoles pues que esas convenciones pues también tienen sus propios comités aparte de estas de estas de estos comités también existen unas instituciones especializadas de las Naciones Unidas y esto también lo sabemos por la misma todo lo que se mira con las noticias por ejemplo aparece una organización dedicada a velar por el trabajo por el derecho al trabajo y esto es una institución especializada de las Naciones Unidas que es la famosa OIT Organización Internacional del Trabajo también hay una institución que se vela que se encarga de velar a nivel mundial para la educación ciencia y cultura que es la UNESCO que es una institución propia especializada de las Naciones Unidas una muy famosa en esta época de pandemia la OMS la Organización Mundial de la Salud pues también es una institución especializada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos también está la que se que se encarga de velar por la agricultura y la alimentación que es la FAO es una organización de las Naciones Unidas especializada en ese tema de la agricultura y la alimentación la UNICEF pues es la encargada del tema de la niñez es una institución especializada también de las Naciones Unidas y el PNUD pues es el Programa Nacional para el Desarrollo de las Naciones Unidas entonces son instituciones especializadas de las Naciones Unidas que velan para algún tema especializado de derechos humanos entonces teniendo todo este cúmulo podemos llegar a la conclusión la importancia que se tuvo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando ahí establecieron las bases de lo que hoy conocemos como como Naciones Unidas y algo muy importante la promoción y desarrollo de los derechos humanos todo lo que hoy día se ventila el derecho al consumidor el derecho al medio ambiente el derecho a libre expresión el derecho a a las personas con discapacidad yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que puede tener hoy día los gobiernos locales son las pasarelas y yo no no entiendo por qué alguien no le hace ver mire pongan pasarelas para las personas con silla y ruedas hombre pongan las pasarelas para las personas que andan con muletas hombre ponganle pasarelas a las pobres señoras que andan cargando su niño con carruaje no entiendo por qué la misma facultad tenemos gradas yo sé que ustedes ahorita no no están yendo pero cuando vayan y alguien espero que nunca sea pero sólo estamos hablando hipotéticamente alguien se lesione y tiene que andar con muletas ahí me va a contar lo difícil y lo duro que es es educación es formación y las ideas que estoy hablando aquí con los futuros funcionarios con los futuros presidentes o presidentas diputadas o lo que sea grandes funcionarios que vamos a impulsionar hasta que vamos a tener en su momento recuérdense que hay que fomentar estos derechos y hay que ser los efectivos porque las naciones unidas no sólo dice desarrollar el palabra desarrollar lleva consigo poner efectivo esos derechos y esos derechos van evolucionando y evolucionan tanto que los estados tienen la obligación de hacerlos efectivos comentarios compañeros por favor una dudita ahí en el aire si es triste 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 no pensar en las personas con discapacidad ojo y no sólo y no sólo efectivamente doña Lisette mire qué 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 bueno yo no sólo San Lucas hasta Zumpango todo eso usted mira pasarelas pero aquí hay una cosa curiosa no espero que no se van a ofender pero yo porque soy muy soy visitador frecuente de todos esos lugares la verdad es que no lo hicieron tanto pensando las personas con discapacidad pensaron más en las en los caballos en las vacas y los que andan en bicicleta esos también pero nosotros tenemos que ir más allá tenemos que pensar en cualquier en cualquier en cualquier persona para facilitarle su andidura y no sólo no sólo tenemos que ser conciencia hasta que nos pase si nos tenemos que ser más conscientes y viendo hacia el futuro para cualquier persona bien jovenazos tengan ustedes buenas noches yo les rogaría por favor por favor recuérdense por favor recuérdense 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 el hecho de que de hoy en ocho empiezan las exposiciones primeros tres grupos de hoy en ocho por favor no se